namasté soy elena malova y te doy bienvenida a nueva clase de estiramiento flexibilidad desde cero justamente para las personas que no tienen costumbre hacer estiramiento y sienten su musculatura bastante tiesa vamos ir paso a paso aprendiendo en este viaje hacia flexible cuerpo y todos los enlaces útiles además vas a encontrar en la descripción de este vídeo vamos a empezar hoy día por movimiento dinámico y estático preparación articular y muscular y estiramiento mismo entonces vamos a empezar por la rotación de los hombros soltar esta parte más tiesa de la columna que es parte de adelante y atrás esternón y entre los homóplatos vamos a llevar hombros bien adelante arriba atrás y abajo y grandes círculos en modo ritmo moderado acompañado con tu respiración si ya empezaste crujir está todo bien mientras no duele puedes seguir y lo mismo hacia atrás haz bien atrás hombros abre pecho capaz que vas a sentir pectorales arriba adelante y abajo necesitas movilizar toda esa área perfecto áreas laterales del tronco brazo derecho arriba a largo cuerpo inclino suave a la izquierda con mano izquierda apoya en el muslo para ayudarte y devuelvo otro lado inclinación a la derecha y devuelvo mantén cadera más estática vas a sentir extensión lateral en tus costellitos listo listo ahora vamos poner brazos frente al corazón y hacer suave rotación a la derecha vuelvo al centro a la izquierda izquierda al centro mantén cadera sin moverse tu columna es un eje y estás girando alrededor baja los hombros muy bien y último de movilización doblamos suavemente las rodillas apoyamos manos en los muslos fíjate que te espalda está recta si empiezas encorvarte entonces tienes que volver un poco tenemos que tener lombar plano y de aquí inhalando subes un poco la cola y elevas esternón abdomen adentro exhalando haces espalda redondita hombros adelante mentón al pecho inhalo exhalo sigues trata de sentir cada vértebra poner conciencia en tu cuerpo muy bien levantas sacudas un poco y ahora vamos a hacer parecidos movimientos pero con estática vamos elevar brazo derecho inclina abre un poco las piernas para que te sientes estable y cómodo o cómoda y inclinamos al costado y vamos a mantener fíjate si tu cadera se deslizó hacia adelante o al lado vuelva la en posición neutro y sólo se estén para estiramiento de costado trata de extender el codo también y fíjate para que tu cuerpo esté imaginando entre dos paredes o sea no se caiga adelante el tronco devuelvas ahora compara entre un costado y otro sensaciones deben ser diferentes y vamos en inclinación a otro lado trata de abrir pecho y piernas firmes y levantas juntamos un poco las piernas y ahora vamos a volver aparte nuestra espalda media abro mi pecho con brazos así en cactus abro y cierra un poco abro y cierra abdomen sigue adentro y tratas de empujar con homóplatos tu esternón hacia arriba adelante y ahora estira los brazos intenta juntar palmas detrás de la espalda entrelazar dedos y abrir pecho y mantener estática y lo mismo con homóplatos empuja el esternón abdomen adentro si no puedes entrelazar los dedos toma cinturón y con ayuda de cinturón lo puedes hacer respira respira y suelta y ahora vamos a abrir piernas más ancho pies paralelos entre sí manos apoyados en los muslos y pasamos a las piernas suave doblo pierna derecha y me devuelvo izquierda y devuelvo cuando me bajo yo llevo cadera atrás y devuelvo otra vez cadera atrás pecho adelante doblo devuelvo sigues primero primero movimiento dinámico y ahora vamos doblar pierna derecha y mantener con espalda recta una tabla fíjate en este muslo activo muslo si te duele esta articulación por estirar así entonces levántate un poco estás sobrecargando todavía y pon más énfasis ahora en borde externo de tu pie revisa cómo se siente o borde interno de tu pie en alguno de esos dos casos lo más probable es un borde interno si lo aprietas más se te va a quitar tensión en la rodilla y pasamos al otro lado y también mantenemos estática otra vez borde interno a ver cómo se siente externo si os aumenta dolor entonces interno y lo aprietas mantén espalda recta sentimos aquí extensión de los aductores y por debajo de rodillas de ligamiento tieso también lo puedes sentir si es dolor no vamos a subir un poco no estiramos a través de dolor porque dolor solo contrae músculo y lo hace más duro y devuelvo juntamos un poco las piernas las sacudimos y última ronda de nuevo piernas así elevamos ambos brazos y con brazo derecho tomo codo izquierdo inclino a la derecha si eso es muy intenso vuelvo a repetir anterior que hemos hecho con mano apoyada en el muslo mantenemos piernas firmes y al otro lado cambiamos palma izquierda en codo derecho inclinación y devuelvas brazos piernas un poco juntos brazos extendidas y otra vez vamos a trabajar en apertura abrir brazos y cerrar más abriendo nuestro pecho con movimiento más amplio unos 4 o 5 veces así y brazos detrás de la espalda entrelazamos dedos y abrimos el pecho fíjate fíjate quizás esta vez es un poco más fácil que la vez anterior y ya tienes pequeño progreso baja los hombros pon abdomen adentro hueso público hacia aquí y sube el esternón y soltamos y ahora nuevamente abrimos más ancho las piernas y esta vez vamos a girar a la derecha si quieres a la izquierda no importa de tal manera para que tus piernas estén en ancho de las caderas y también pierna adelante empieza a doblar que queda 90 o un poco más de 90 grados tu rodilla no tiene que pasar muy adelante por ahora y mantén tronco perpendicular al suelo y pierna de atrás extiendela hasta la que puedes vas a sentir acá el flexor abdomen adentro y subo levemente el esternón mantenemos así quieres un poco más de intensidad eleva brazos y quizás un poco más opcional otra vez volver a entrelazar brazos detrás de la espalda eso es lo más intenso de esa posición escuchando tu cuerpo decides si lo intentas ahora o quizás para otra vez y suelto con mucho cuidado te devuelvas y cambiamos de lado otra vez piernas ancho de las caderas empiezo a doblar piernas de adelante me fijo que rodilla no sobrepasa adelante rodilla de atrás extendida a su máximo mientras se siente bien abdomen adentro mantén brazos arriba opcional y detrás de la espalda doble opcional baja los hombros con homóplatos empuje esternón arriba y salgas sacudimos inhalas exhalas y lo que nos queda un poco trabajo con plantas eleva en metatarso talón bien arriba y siente el esterimiento de la planta por lo general nadie se dedica tiempo a eso y es ultra necesario una y otra y ahora al revés dedos van y tú estás estirando el empeine con cuidado la mayoría tiene ultra tiesos los pies así que para que no te duela y otro y como uñas van al suelo y así se estira perfecto sacudida final y hemos terminado por ahora tu primera rutina de flexión desde cero suscríbete a mi canal si todavía no lo habías hecho porque vienen otras rutinas donde vamos a explorar ya más estiramientos para parte trasera para nuestra zona de lumbar y viene mucho más vamos de a poco mejorar flexibilidad de tu cuerpo bueno muchísimas gracias namasté y chao chao y 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